Ahora vamos a enseñar a hacer la reanimación cardiopulmonar dos personas, pero con las directrices del COVID-19. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que una persona solo comprimirá, hará las compresiones y la otra persona solo ventilará. En ningún caso nos cambiaremos. ¿Por qué? Porque una vez que selle y no sabemos si esta persona puede tener el COVID-19, sellará, intentaremos estar lo más estanco posible del aire para ventilar a esa persona. Os vamos a enseñar cómo. Un truco que hacemos es que cuando el selle, cuando quieras, le ponemos su mascarilla. ¿Para qué? Para evitar que intente salir lo máximo posible de aire. Una vez que tenemos puesta la mascarilla, acordad bien cómo hace el compañero el sellado en C, agarrad con los tres dedos, la mandíbula y los dos, la mascarilla, empezamos a comprimir. Treinta compresiones, dos ventilaciones. Profundidad, cinco, cinco centímetros y medio. Velocidad, 100, 120 por minuto. Os voy a poner la música mientras que comprimo para que lo oigáis. Cuando quieras. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Treinta. Cuando acabemos los cinco ciclos, ¿qué tenemos que comprobar? Si tiene o no tiene pulso. Si no tiene pulso, volveré a hacer treinta compresiones y dos ventilaciones. Si tuviera pulso, compruebo si respira. Si no respira, él tendrá que hacer ventilar de 12 a 15 ventilaciones por minuto. Una vez que dé las 12 o 15 ventilaciones por minuto, comprobaremos si tiene o no tiene pulso. Si sigue teniendo pulso, vuelvo a comprobar si ventila o no ventila. No ventila. Seguiré mirando si tiene o no tiene pulso. Si no tiene pulso, empezaré a comprimir otra vez treinta compresiones, dos ventilaciones. Es el ritmo que tenemos que ir mirando que funcione corazón y que funcionen los pulmones. Espero que os haya valido, os haya gustado y por favor, seguir viendo los vídeos.